¿Qué ha dicho el crecimiento económico y de la industrialización del país? Básicamente, y desde luego cuidar el recurso para las generaciones futuras, las presentes y las futuras. No sé, no tengo evidencias. Se dice, pero no tengo yo ninguna evidencia. Yo no creo que al conjunto de trabajadores petroleros tengan prestaciones o condiciones de trabajo que no les correspondieran por derecho y por derecho simplemente de trabajadores. Ahora, si existe o existiera o ha existido hechos de corrupción, me parece que el gran responsable de esos hechos de corrupción es el gobierno. Trátese de los gobiernos del PRI o de los gobiernos de Acción Nacional. El gobierno no tiene por qué tolerar ni permitir que haya corrupción de ningún tipo en un organismo de carácter público. Me parece que ahí la función pública, los organismos internos de auditoría, etc., el secretario de Energía y el propio presidente de la República tendrían que meter la mano. ¡Gracias! ¡Gracias!